Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra secuencia de ajedrez. Estamos ya listos y preparados para nuestro ajedrez de miércoles. El día de hoy vamos a comentar un poquito de lo que se está viviendo en la actualidad en nuestro ajedrez nacional, ¿no? Tenemos ahí en la pantalla nacional sub-12 femenino y vamos a comentar el día de hoy sobre este torneo que se viene viviendo a través de la plataforma Lichez. Bueno, bienvenidos al programa. Como todos los miércoles, de lunes a viernes, de lunes a viernes estamos conectados nosotros al mundo ajedrezístico. Bueno, desde aquí saludos para la gente que ya se viene conectando en Lima Capital, en Mala, este programa que emerge desde el distrito de Mala, hacia los diferentes puntos de nuestro país. Saludos también a la gente de BCM Imperio. Saludos a BCM Imperio. Saludos a Kikín, a todas nuestras amistades del ajedrez. Bueno, pues ya comienzan a conectarse. Voy a poner aquí la pantalla de cómo va la categoría sub-12. Me supongo que muchos están viviendo con gran emoción este torneo que se viene desarrollando a través de la plataforma Lichez. Así que nosotros también no podemos más hacer ajenos de este torneo, ¿no? Bueno, en 19 horas, aproximadamente con 53 minutos, se estará iniciando una ronda más. O sea, mañana continúa la nacional sub-12 femenino, ¿no? Entonces estamos viendo aquí la sub-12 femenino. Este es un torneo nacional virtual que se hace a través de la plataforma Lichez, donde hay 17 competidores, ¿no? A ver, a ver, a ver, 17 competidoras, ¿no? 17 competidoras. Son chicas, son damas, son niñas que están jugando en la categoría sub-12 femenino, en donde tenemos a una representante maleña, ¿no? Tenemos a Mireia Sánchez Cruz, que ya hace buenos años nos viene dando grandes satisfacciones, con triunfos a nivel local, nacional e internacional. Y está en esta ocasión también participando en la categoría sub-12 femenino, ¿no? Así que saludos a toda la gente de Mala. Tienen una representante en la categoría sub-12. Entonces, es Mireia Sánchez Cruz, ¿no? Que está en este torneo sub-12 femenino, ¿no? Y hasta el momento vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cómo le va, ¿no? Vamos a ver cómo le va. Ella está, este, con el nick de Mireka, ¿no? Estamos entonces siguiendo por aquí también lo que se vive en este torneo nacional sub-12 femenino. Y el distrito de Mala no es ajeno a ello. Pero, esperamos por aquí ver algunas partidas también. Bueno, la tabla está muy apretada por este sector. Hay 17 competidores, al parecer 16 están activos. Bueno, algo por ahí. A ver, vamos a ver entonces. Bueno, Darlene también es otra competidora del distrito de Mala, ¿no? Darlene, sí, Darlene también es otra competidora del distrito de Mala. Y Mireya también está ahí en la categoría. Bueno, suerte para nuestros créditos locales que vienen luchando a nivel nacional, ¿no? Y lo que la gente quiere ver es un poquito de información actual, ¿no? Bueno, hoy había preparado una partida de Mijael Tal, el mago de Riga, ¿no? Hace unos días estuvimos viendo el tema del mago de Riga, así que vamos a volver a tocar ello. Pero, de todas maneras, es bueno ir relacionando las cosas con temas actuales, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo está la categoría sub-12. Vamos a buscar a Mireka, que es representante local del distrito de Mala, ¿no? Mireka está actualmente en primer lugar, está invicta hasta el momento. Ha tenido una, dos, una, dos, tres, cuatro, cinco partidas ganadas, ¿no? Mireka es Mireya Sánchez Cruz, tiene cinco puntos, va en punta. Un buen crédito del distrito de Mala, y enseguida Visionaria 23, con cuatro puntos que le pisa los talones. Candy, 2020, también tiene cuatro puntos. Micali, ¿no? Micaela, ¿no? Micaela tiene cuatro puntos. Barbelo, el origen, tres puntos. París, tres puntos. Está muy apretada todavía la tabla, ¿no? Está muy apretada la tabla, hay mucho que jugar, hay mucho todavía que luchar. Y, bueno, suerte para todos, y suerte sobre todo, pues, para nuestra representante, ¿no? Mireya Sánchez Cruz, Mireka, que va liderando la tabla con cinco puntos. Bueno, hemos observado la última partida, que es esta. Esta es la última partida que se acaba de desarrollar el día de hoy en la categoría sub-12 femenino, en donde Mireya gana con negras en esta posición, ¿no? Yo creo que ahí se puede ver, si se puede visualizar. Esta fue la posición final. A ver, bueno, ¿cómo fue la final? Ahí fue la final, ¿no? Ahí terminó la partida. Yo creo que Las Blancas tuvo oportunidades muy importantes también, ¿no? En que, bueno, en esta partida, jugó un poco pasiva Las Blancas. Miramos la partida de más o menos la mitad para adelante, ¿no? Bueno. Esperamos que se ponga interesante, ¿no? Lo que uno quiere es que el torneo se ponga así muy reñido, ¿no? Uno quiere que el torneo esté reñido. Bueno, bueno, vamos a ver entonces, así les dejo entonces a chiquita, les dejo esas pepas de cómo va el torneo nacional sub-12 femenino. Mireia Sánchez Cruz, del distrito de Mala, hasta el momento viene liderando la tabla con cinco puntos, ¿no? Bien, felicitaciones. Yo creo que Mala debe estar contento y feliz con su representante, Mireia Sánchez Cruz. Felicitaciones. Esperamos que siga con esa racha ganadora, hasta el momento invicta, seguida, pues, de Visionaria, Candy 2020, y por aquí siguen los nombres, ¿no? Así que estaremos puestas a la expectativa de cómo se desarrolle también este torneo nacional sub-12 femenino en donde tenemos a Mireia Sánchez Cruz como representante del distrito de Mala con el NIC Merica, ¿no? Merica, ahí está Merica. Bueno, saludos a la gente de Ardi Perú. ¿Cómo está la gente de Ardi Perú? Es el mejor sistema en Dragon Ball pintado y acabado, ¿no? Este, el número telefónico nos falta, Rolando, ahí está, saludos a Rolando Vicente Santaria, Rolando Vicente Santaria también está siguiendo nuestra transmisión y aparte coordinando los diferentes bloques de entrevista. Bueno, yo creo que miramos simplemente cómo fue el final, ¿no? Vamos a ver cómo fue el final. Mireca, que es Mireia Sánchez Cruz, remató de esta manera. Vamos a ver el remate nada más de las partidas. Ahí está Mireia rematando con Dama, dando un jaque mate en la primera partida con Negras. Un punto muy importante y a punto de coronar también, ¿no? A punto de promocionar. En la siguiente partida, Mireia Sánchez Cruz, el distrito de Mala. A ver, ¿dónde está el tablero? A ver, quiero ver simplemente el remate nada más, ¿no? Vamos a ver el remate, creo que eso es lo más saludable, ¿no? Vamos a ver la parte final, ¿no? Sin mucho análisis. Ahí está. El remate también Mireia con un jaque muy contundente, ventaja de material, ¿no? Cómodamente, ¿no? Cómodamente Mireia Sánchez Cruz logra vencer en esta segunda partida. Y vamos a seguir viendo por aquí, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver en la tercera partida, vamos a ver en los finales nada más, ¿no? Vamos a ver, ahí está. Este, Mireia logra ganar también aquí. Sí, logra ganar. Me parece que por tema de tiempo, ¿no? Bueno, el punto también para Mireia. Felicitaciones a Mireia Sánchez Cruz del distrito de Mala. Vamos a poner aquí el cuarto. Se enfrenta a Barbelo con 1923 de Elo. Barbelo, 1923 de Elo. Vamos a ver cómo le fue el remate. Vamos a ver el remate final. Ahí está Mireia dando el jaque y con pinta de mate, ¿no? Yo creo que ahí en esa posición el rey podría moverse a esta casilla que es única y luego llega el mate, ¿no? Con dama H7, ¿no? Entonces también ahí se le ve muy bien a Mireia, muy cómoda, muy tranquila y con contundente ventaja, ¿no? Bien, vamos a ver otra, la última, la que vimos ahora último. La última me parece que hubo muchas posibilidades para las blancas. Esta partida la vi, la vi completa. Bueno, casi completa, casi completa la vimos. Aquí Mireia con negras. Gana con dos torres aquí, ¿no? Dos torres muy bien ubicadas. Pero yo creo que las blancas tuvieron ventaja, ¿no? Yo creo que Mireia ahí tiene que hacer algunos ajustes. Me parece que tiene que también hacer algunas reflexiones. Yo creo que de eso se tiene que enfocar, ¿no? Ver ahí corregir los errores, ¿no? Como todo ser humano, ¿no? Como cualquier persona que a veces comete imprecisiones. Para mí, aquí en la blanca estuvo una gran oportunidad de poder ganar. Pero finalmente Mireia estuvo, pues, rematando de esta manera, ¿no? Consiguiendo cinco puntos importantes. Mireia Sánchez Cruz del distrito de Mala con racha ganadora. Bueno, ¿cómo está? Rolando Vicente Santari. Vamos a ver. Ardi Perú. Tenemos sistema de drywall pintado, acabado de general. Ardi Perú. Un servicio. A ver, ahí está. Un servicio. Ahí está. Muy bien. Vamos a poner el flyer de Ardi Perú, ¿no? Mientras que la gente se va enganchando también a la programación. No se olviden que el día de mañana tenemos, ¿qué tenemos mañana? Tenemos torneo de ajedrez todos los jueves. Torneo de ajedrez. Torneo de ajedrez los días jueves. Pasen la voz. Participen de nuestro torneo de ajedrez los días jueves. Ahí está. BCM Imperio. ¿Cómo está Imperio? Saludos para mi amigo Imperio. El bravo Imperio también estuvo analizando el día de hoy y viviendo jugada por jugada el torneo de la categoría sub-12 femenino, ¿no? Y el amigo Kikín también, ¿no? Viviendo esta última partida que estaba mostrando con ese final favorable para Mireia Sánchez Cruz del Distrito de Mala. Vamos a ver entonces aquí, Ardy Perú. Ahí está el flyer de Ardy Perú, el amigo Rolando Vicente Santaria. Un servicio al mejor precio que tú puedes pagar, ¿no? Así podría ser, ¿no? Que tú puedes pagar. Vamos a ver entonces, o que usted puede pagar, ¿no? Vamos a editarlo ahí. Lo vamos a editar ahí. Vamos a poner lo que usted puede pagar, ¿no? Usted, un poco más de, como que le das un poquito más de énfasis, ¿no? Usted, un poquito más de respeto, ¿no? Como que usted, un precio que usted puede pagar. Vamos a ponerlo ahí. No, ahí está. Ahí está. Ahí están nuestros amigos de Ardy Perú. Un servicio al mejor precio que usted puede pagar. Bien, ahí está el telefonito. Pueden llamarlo. Pero llámenlo en horario de oficina. No le van a llamar, pues, a las 2 de la mañana. No le van a llamar a las 3 de la mañana a pedir una proforma. Eh, Rolando, ¿cuánto me cuesta ese servicio, no? A las 3 y media de la mañana. No seas malo, ¿no? A eso ahora está ocupado el hombre en cosas importantes, como es descansar y dormir y relajarse. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver entonces, este, ya hemos visto por ahí algunas cositas de este torneo. De este torneo nacional, categoría sub-12. Vamos a ver por aquí algunas partidas del Mago de Riga. El Mago de Riga es bravísimo. El día lunes hicimos algo del Mago de Riga. Vamos a seguir con el Mago de Riga. Ahí está. Vamos a ver el Mago de Riga con blancas. Y hay un jugador de nombre Mascarinas. Sí, el nombre es Mascarinas. Esta partida es del año 1881, ¿no? Todavía no existían los módulos ni nada de esas cosas. Así que se va a ver ahí algunas imprecisiones. Imprecisiones que las puede cometer cualquier ser humano, ¿no? Así que saludos también al doctor David Aparicio. Está en el día de su cumpleaños. Saludos para el doctor David Aparicio. Ahí está el doctor David Aparicio. Ya vamos por la torta y el brindis. Aquí estamos, doctor. Un saludo para el doctor David Aparicio. Feliz cumpleaños. Es el día de su nomástico. Un cordial saludo a un gran amigo. Doctor David Aparicio siempre apoyando también al deporte de ciencias. Hay que reconocer también que el doctor siempre nos ha oficiado con los premios, los reconocimientos a nuestros ganadores de los diferentes torneos locales que hemos realizado aquí en el Valle de Mala. Pero bueno, vamos a ponerle acción. Ajá. Vamos a poner por aquí esta partida. Ajá. Aquí la gente nos mensajea. Ajá. Muy bien, muy bien. Ahí estamos. Ok, ok. Ahí vamos conectándonos. Ajá. Ahí nos vamos conectando. Muy bien. Ajá. Ya. Bueno, vamos a conectarnos con la Jerez. Vamos a conectarnos de todas maneras en el programa. Nos arrancamos con el mago de Riga. El mago de Riga. Mija, el tal, aperturado con un pión de rey. Un S4. Vamos a ver entonces cómo responde Mascarinas. Lo hace con T5, ¿no? La famosa y conocida variante de la escandinava, ¿no? Creo que esto ya muchos lo conocen, la escandinava. Saludos también al amigo Funes, uno de los que practica mucho la escandinava aquí en Mala, ¿no? Saludos para Chechaco, un amante de la escandinava. A mí también me gusta la escandinava. Con caballo, este, F6. A mí me gusta aquí como que la escandinava moderna. Pero hay otros, pues, que, bueno, luego, por ejemplo, de la captura, ¿no? Luego de la captura, yo sacaría caballito, ¿no? Pero hay otros que prefieren capturar con la dama, ¿no? Eso es también jugable, ¿no? Entonces, este, vamos a ir con la siguiente jugada. En esta oportunidad, las negras capturan una jugada muy normal de lo que es la escandinava. Una respuesta estándar por parte de las negras. El movimiento de la dama, bastante prematuro, ¿no? Que se expone al peligro de un ataque muy rápido. Aquí las negras pueden atacar, pueden atacar con el peón, ¿no? Pueden poner aquí un C4. O pueden sacar inmediatamente el caballo, ¿no? Y ya están amenazando a la dama, ¿no? Pueden sacar un caballo C3 amenazando a la dama. Es algo muy común que se da en la escandinava, ¿no? Bien, vamos a ver entonces. El mago de Riga está con blancas. Claro que seguro muchos ya el tema de apertura lo saben de memoria prácticamente. Pero cuando se mete ya al medio juego, se pone un poquito más picante, ¿no? Así que el mago de Riga ataca rápidamente la dama. Una respuesta de ataque y desarrollo, ¿no? Aquí la dama en algunas ocasiones tiende a retroceder a su mismo sitio, a su mismo lugar. Y en esta ocasión la dama se va a A5. Dama A5 por parte de las negras, por parte de mascarinas. D4 juega a las blancas. Y se produce la variante E6 por parte de las negras, ¿no? Jugando E6, evitando quizás la llegada de algún caballo por este sector. Un E6 que también le da un escape a la dama, ¿no? Una dama que puede venir, pues, a E8 o puede quedarse también aquí en C7, ¿no? Es algo típico por parte de la escandinava, ¿no? Son movimientos muy normales. Bueno, la partida continúa. La partida, sí, esta es una partida del año 1881. Por ahí vamos a ver algunas imprecisiones. Y esto es normal, ¿no? Aquí caballo F3, caballo F6. Buscando ya el enroque, las negras. Alfil D2, ¿no? Alfil D2, ahí ya mirando con rayos X a la dama. Alfil D2, desarrollando piezas también, quizás para en algún momento enrocarse en largo. Sigue la partida. Vamos a... A ver, bueno, se retira la dama. Quizás no sea la jugada principal o idónea. Pero ya que la dama está siendo apuntada por rayos X, ¿no? Decide jugar de manera profiláctica mascarina sin sacarla del peligro. La coloca C7. Alfil C4 juegan las blancas, ¿no? Alfil C4, E6. Bueno, en muchas variantes de la escandinava se ve el alfil jugar un F5, ¿no? Tenerlo activo. Quizás eso le faltó aquí a las negras. En esta ocasión las negras deciden hacer un E6. Bueno, yo he jugado también escandinava y la uso con F5, ¿no? Un alfil F5. Me parece un poquito más activa. Pero en esta ocasión las negras juegan E6. Dama E2. Como para enrocarse ya en largo, el gran Mijael Tal. Y ya viene la parte interesante, ¿no? Ya viene la parte más picante, donde entran las tácticas, donde entran ya los sacrificios. Ya vamos a entrar en el momento más interesante, donde vas a disfrutar el ajedrez artístico, ¿no? Va ya a entrar, Mijael Tal, a hacerte vivir el ajedrez lleno de sacrificios en el tablero. Así que vamos a seguir desarrollando. Alfil E7. Las negras se preparan para enrocar. Aprovecho también de enviar un saludo. Aprovecho de enviar un saludo muy especial a la institución educativa 2133 de Coaío. El Colegio 2133 de Coaío está de aniversario celebrando bodas de rubí en estos momentos. Está celebrando sus 40 aniversario. El alma mater del distrito de Coaío. Un saludo a la gente de Coaío. Especialmente a la promoción Santa Rosa, la promoción 2000, en la que he conocido, pues, a muchos amigos que ya no los veo hace buen tiempo. Algunos en el extranjero. Y otros por aquí cerca, pero lamentablemente no nos hemos encontrado ya hace buen año, ¿no? Así que saludos. Espero que lo estén pasando bien. Feliz aniversario. Feliz 40 aniversario a la institución educativa 2133 de Coaío. Ahora Francisco Bolognesi, le han puesto Francisco Bolognesi, ¿no? Y cuando yo estaba en esa época, en el colegio, solo eran 2133. Y saludos, pues, a todos los profesores que están actualmente y a todos los profesores que en algún momento han desplegado sus conocimientos en este alma mater del distrito de Coaío, de donde han salido grandes profesionales, ¿no? Y un abrazo para todos ustedes. Feliz aniversario. Bueno, seguimos con la transmisión entre esta partida del año 1881, mi hija de Italia y mascarinas. Seguimos entonces con el mago de Riga. El mago de Riga ya va a poner la cosa sabrosa en el tablero. Vamos a disfrutar ya del arte que siempre sabía entregar el gran mago de Riga. Salud para Adrián de la Cruz, como está Adrián de la Cruz. Vamos a ver ya la creatividad, ¿no? Y vamos a ver también el riesgo y la adrenalina que siempre ponía el gran mago de Riga en el tablero. Ahí viene la jugada, ¿no? Ahí viene la jugada simpática. Ahí empezó ya el mago de Riga a buscar el desequilibrio de las cosas, ¿no? Este, un G4, un G4, ¿no? Ya lanza un G4. La idea es que capture por aquí, ¿no? Que capture, meterle la torre, atacando, ¿no? Y si en algún momento lo defiende con este, le avanzamos el peón aquí, se retira el caballito y entramos por ahí con fuerza, ¿no? Esa es la idea más o menos. Esa más o menos es la idea de entrar por ahí con fuerza, con energía, enrocarse en largo, presionada por el ala del rey. Eso menos por ahí. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a retroceder un poquito. Vamos aquí, ¿no? Y lanza G4, ¿no? Lanza G4. Esta es una partida entre el gran Mijael Tal. Todavía no existía módulo. Pero el gran mascarina tampoco era manco, ¿no? También jugaba muy bien. Bueno, se dio cuenta de que esa era la intención de Mijael Tal. Así que no captura el peón, no captura el peón, no captura el peón y decide desarrollar pieza, ¿no? Desarrolla pieza del ala de dama. Un caballo de 7. Enroque largo por parte del mago, por parte del brujo de Riga. Y hay que tener algo en cuenta, ¿no? Que el rey está en el centro, ¿no? El rey aún sigue en el centro. Y en algún momento el mago de Riga va a abrir la posición y va a ir directo al ayugular del rey. Al contrario, algo que lo vamos a ver aquí. Vamos a ver. Entonces, en estos momentos, un B5, ¿no? Comienza ya a atacar las negras también. No se quedan atrás. Las negras también atacan. Un B5 también muy interesante atacando al alfil. El alfil tiene que ser algo por la vida, ¿no? Tiene que tratar de salvarse. D3 sigue con el ataque por parte de las negras. Caballo E4, ¿no? Ahora sí, ya creo que en esta posición empieza ya a ponerse bonita la partida. Un caballo en E4. Por aquí saludamos al doctor David Aparicio, que está con el cumpleaños. Caballo E4, ¿no? Felicidades. Y lo pase bonito. A ver, a ver. Seguimos nosotros con la transmisión. D5. Y empieza la acción, ¿no? Aquí ya vamos a ver entonces momentos interesantes. El rey sigue en el centro y eso en algún momento lo va a aprovechar el mago de Riga. Ahora, ¿no? En estos momentos se produce un C5. Un C5. ¿Sí? Y se va a abrir la posición. Quizás esto fue una imprecisión. Una jugada un poco dudosa porque el rey todavía está en el centro. Y las negras tratan de abrir la posición. O al menos las blancas pueden capturar y pueden ya entrar a abrir la posición, ¿no? Por ahí algo que no anda bien por parte de las negras tener el rey en el centro. Ya estamos a mitad de juego y el rey sigue en el centro. Quizás un ataque por A4 hubiera sido también interesante. Pero el mago de Riga no lo dudó más. No lo pensó más. Capturó. Se producen ahí ya los cambios. A ver. Ahí viene el jaquecito. Quizás, quizás, quizás hubiera sido capturar también aquí. En vez de alfil B5 quizás hubiera sido capturar. Por ejemplo, ahí. Jaque. Bien se movía el rey. O bien cubría con esto, ¿no? Y si cubría con eso. Alfil. Y el rey salía a pasear. Y posteriormente podía venir aquí un C4, ¿no? Podría venir un C4 causando por ahí daños muy bien. Muy fuertes a las negras, ¿no? Podría haberse empleado esa variante. Pero, ¿cómo fue la partida, no? ¿Cómo fue la partida sin desmerecer también el buen trabajo del mago de Riga ya por el año 1881? Captura. Captura. Y dal jaque. Dal jaque en estos momentos. Alfil. D7. Y la diferencia es que antes, tras la captura estaban las negras obligadas a tomar con el rey. En esta ocasión no van a estar obligadas con el rey porque tienen un caballo, ¿no? Que puede también proceder a capturar después de los cambios, ¿no? Hay que ver ahí esa posición que se podía dar. Vamos a ver, saludamos. Saludamos por aquí. A ver, a ver, vamos a ver. Saludos, saludos aquí a la gente del rey maleño. ¿Cómo está la gente del rey maleño? Saludos a la gente del rey maleño. Seguimos aquí con la transmisión. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve la pantalla. Vamos a proceder entonces con los cambios. En esta ocasión, capturan con el caballo las negras. Y las blancas siguen atacando por el ala del rey, ¿no? Como que ya se siente quizás que las negras quieren enrocarse en corto, perdón, ¿no? Y ya los piones están listos también para ir a buscar el jaque mate, ¿no? Tratar de abrir la posición en algún momento. ¿Cómo está Adrián de la Cruz? Buenas noches, Adrián de la Cruz. Saludos al gran amigo Adrián de la Cruz. Bueno, se enroca en corto. Algo que me parece muy favorable también a las blancas. Siguen avanzando a ir a las blancas, tratando de abrir la posición. Las negras juegan al fil H6. Y viene un sacrificio muy interesante por parte del mago de Riga. Allá por el año 1881. Y lo menciono a la fecha porque quizás ahora con el módulo, ahora quizás con el módulo digan, bueno, esta no fue una buena jugada. Quizás ahora con el módulo digan que esta captura o este sacrificio no fue idóneo. Pero recordemos pues que en el ajedrez pasa este tipo de cosas. En el ajedrez también influye el tema psicológico, el tema emocional. No todo va a ser así perfecto. Y en esta ocasión las negras no capturan, sino hacen aquí un F5. Aquí parece que no había ningún problema. Parece que si capturaban no había problema porque posteriormente, me supongo que las blancas jugarían un D2 tratando de capturar. Llegaba el rey y se cerraba, me parece, el ataque. Y si en el caso de acá hubieran capturado, capturaba con la torre. Llegaba por aquí un jaque quizás y el rey podía escapar. Parece que sí, parece que sí. A ver, bueno, la cosa que es un poco compleja también. Me parece que por ahí hay que analizarlo un poquito. Pero vamos a ver lo que fue la partida, cómo se produjo la partida. Ahí vino un sacrificio sabroso al Phil Borpion. Y lo vuelvo a repetir ahí para que ustedes también puedan tenerlo presente, para que puedan recordar esa posición. Quizás alguno de ustedes le presente esa posición y puedan hacer ese sacrificio muy riesgoso de los que ya acostumbraba el maestro Mijaital, ¿no? El arte y sobre todo pues la adrenalina y el riesgo que ponía el maestro Mijaital. Captura. Avanza aquí en F5, las negras, tratando de cerrar la posición. Amenaza aquí al caballo. Y el caballo se queda quieto, no le toma importancia. Mijaital era un jugador así muy creativo y además le gustaba mucho el riesgo y la adrenalina. Inclusive entrega la calidad, ¿no? Hace torre por caballo. Deja aquí al caballo tranquilo. Hace un sacrificio de calidad. Un sacrificio muy interesante. Seguramente le sacó del cuadro en ese momento al jugador de negras. Le reduce el cambio. Se retira el caballo. Inclusive todavía tiene el Phil ahí en peligro. Prefiere sacar el caballo. Bueno, aquí también hay un ataque, ¿no? De la dama sobre el alfil. Pero la partida continúa de la siguiente manera. Torre. Le toca a las negras, así que nos va a proteger su alfil. Torre. E8, ¿no? Torre E8. La torre de A a E8. La dama se retira. Bueno, si captura acá, entraría la dama también con mucha fuerza, ¿no? Yo creo que todavía no sería muy recomendable capturar. Parece que por ahí entraría aquí la dama apoyado con el peón. Puede hacer un jaque mate. Creo que es muy visible. Caballo C5, ¿no? Para evitar quizás esa entrada de la dama. No capturan el alfil. Desarrollan por aquí caballo C5. Se retira a F4. Bien, y sigue con el avance de los peones. Bien, hay una posición que la dejamos ahí en la pantalla para aprovechar de enviar saludos, saludos a la institución educativa 2133 de Coaío, en donde hemos también estudiado, este, sí, aunque no creas, hemos estudiado también, ¿no? Así que saludos a la institución educativa 2133, gratas anéotas en el colegio. Muchas travesuras, ¿no? Muchas travesuras. Recuerdo que una vez le tiré un ligazo a mi profesor de matemática, que me enseñó a jugar ajedrez. Es el profesor Lucas. Me recuerdo que era ya los últimos días, ¿no? Que iba a estar en el colegio y, bueno, se me fue la mano y le tiré un ligazo en la oreja al profesor Lucas. Y desde ahí no lo he vuelto a ver, ¿no? Y saludos, bueno, esperamos que quizás se esté escuchando esta transmisión. Disculpa, maestro. Sí, fue una anéota muy, muy llena de misterio, porque hasta ahora no sé por qué nunca me castigó. Nunca me dijo nada. También se la aguantó, ¿no? Cosa increíble, ¿no? Que un profesor se aguante un ligazo en la oreja, así nomás, un poco complicado, ¿no? La verdad que no sé por qué se la aguantó. No sé si se la quiso dar de valiente o quizás porque jugaba ajedrez no quiso tener ese intercambio o un disgusto conmigo. Pero, bueno, es una anécdota que recuerdo haberle tirado un ligazo en la oreja a un profesor que me enseñó ajedrez y, además, matemática y razonamiento matemático, ¿no? Salud para el profesor Lucas de Chincha. Él era de Chincha. Enseñó por un buen tiempo en el 21-33 de Coaído. Bueno, así nomás lo cuento estas historias, ¿no? Un poquito también de qué dirán, cómo habrá sido en el colegio este muchacho, ¿no? Me imagino. Pero, bueno, fue casualidad. Fue casualidad de la vida. Vamos a seguir con la partida de Mijael Tal saludando a la gente del 21-33 de Coaído que celebra sus bodas de Rubí. Está Mijael Tal enfrentándose a mascarinas. Y vamos para acá. Un poquito de desesperación ya por parte de las negras. Todo un poquito de desesperación por parte de las negras jugando aquí. Torre F6. Se producen las capturas. El caballito. Y esta jugada muy genial de Mijael Tal. Miren cómo juega Mijael Tal, ¿no? Jugada de desviación. Atacando a la dama. El alfil indefenso, ¿no? Algo muy creativo y a la vez un poco humillante, ¿no? Un poquito humillante ahí Mijael Tal juega alfil C7. Aminaza a la dama. Pero a la vez está dando pase a dama H6, ¿no? Está abriendo ahí la diagonal. Está abriendo el camino. Despejando el camino Mijael Tal con una ganancia de tiempo. Juega aquí alfil C7. Aminazando a la dama. Y además dándole el pase a esta dama que va a ser muy poderosa en H6. En cualquier momento se puede incorporar aquí en la última fila. Bueno, inclusive podría jugar aquí también, ¿no? Y luego por acá. Pero yo creo que de frente podría ir arriba. Bueno, la partida, ¿cómo siguió? ¿Cómo continuó? Ajá. Muy bien, muy bien. ¿Cómo van las elecciones? La gente está concentrada en el conteo de votos, ¿no? Ahí está la gente contando sus votos. Cuidando los votos de los candidatos. Muy bien. Bueno. Es la pasión de los peruanos, ¿no? De defender la democracia. Bueno, ¿cómo siguió la partida? ¿Cómo siguió la partida? Bueno, se produjo la captura. Mijael Tal no incorpora a la dama. Esto es algo genial, ¿no? Mire, nosotros pensábamos que iba a incorporar a la dama aquí de frente. No hay en algún momento buscar un H7, ¿no? Algo así. Pero Mijael remata de una manera creativa, artística. Remata muy bien el juego con una torre H8, ¿no? Torre H8. Torre H8. Jaque. Está indefensa la torre. No se puede capturar, ¿no? Hay que capturarla y no queda otra opción, ¿no? No sé. Ahí parece que las negras se rinden. Yo creo que deberían rendir sin gente así, ¿no? Porque ya caen en la humillación, ¿no? De capturar. Bueno, el que quiere jugar hasta el último. Que deberá capturar, pero no hay otra jugada más. Le quedaría capturar. Entra la dama, jaque. Un remate muy bonito, muy simpático. El mago de Riga. Y otro jaquecito más. El rey saltando en puntillas a F8. Y un remate muy artístico de parte del mago de Riga. Lama H8 y punto final, ¿no? De esta manera, este, estamos cerrando. Esta partida histórica, algo que siempre nos piden. Muchos amigos están pidiendo esas partidas inmortales. Y creo que esta es una de ellas. Yo creo que esta es una que se puede considerar, ¿no? Del gran maestro Mijael Estal, ¿no? Bonito remate, ¿no? Bonito remate. Bueno, vamos a saludar. Aprovechamos también de enviar saludos a nuestros auspiciadores. Ardry Perú. Ahí está la gente de Ardry Perú. Ardry Perú. Un servicio al mejor precio. ¿Qué es lo que ofrece? Driveball, ¿no? Sistema Driveball. Ardry Perú. Lo mejor del sistema Driveball. Un servicio al mejor precio que usted puede pagar. Ahí está el número para que ustedes puedan llamar, ¿no? El 935-938-323. Y también saludos a la gente del puesto de verduras Paola. Puesto 95 del mercado San Pedro de Mala. Las verduras fresquesitas. Aquí en el distrito de Mala. A usted, señora, que usted siempre sabe hacer las ensaladas, ¿no? Y hacer quizás algún extracto de api o de tomate, ¿no? Ahí están todos ellos. Es que cito. Gracias también a librería Bazar Fotostática. Nuestra señora del Valle. Del caballero y los caballeros Elvis Rivas Mesa. Frente al mercado San Pedro de Mala. Ahí encuentra también los tableros de ajedrez. Es en librería Bazar Fotostática. Nuestra señora del Valle. Y el Grifo Caicé también es un fuerte auspiciador de nosotros. Gracias al Grifo Caicé en la avenida Panamericana. Con el mejor combustible para su vehículo. Y, ¿por qué no? Saludar de una manera cordial a otro auspiciador, a otro patrocinador muy importante. Sabor Real. Que siempre nos pone el almuerzo en la mesa. Gracias, Sabor Real. Una delicia. Tu pollo a la brasa. Tu plato es la carta. Tira un real 349. Haga sus pedidos en el Iberio del 530-9364. Rosaluz Peña Diego. ¿Cómo está, Rosaluz? Buenas noches. Buenas noches, Rosaluz. Gracias por seguirnos y gracias por el link que nos motiva. El día de hoy voy a reiterar esta grata noticia. El Distrito de Mala está en el torneo nacional. En el Distrito de Mala tiene a Mireca. A Merica, ¿no? Merica, 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 Merica. Ahí está Merica. Mireia Sánchez Cruz. Mireia Sánchez Cruz. Siempre la conocemos como Mireia Sánchez Cruz. Está en el torneo nacional. Actualmente invicta, ¿no? Con cinco puntos. Esperamos que tenga esa racha ganadora hasta el final. Estoy seguro que conforme vayan pasando las fechas se va a poner mucho más fuerte. Y a ponerle ganas, ¿no? A ponerle más fuerza. Hay que seguir luchando por el título. Bien, ahí está Merica con cinco puntos. Ahí vemos por ahí algunas imágenes. Vamos a poner algunas imágenes de cómo se ha rematado la partida. ¿Sí? La parte final sobre todo. Ahí está la parte final de Merica. Saludamos al amigo Kikín. El amigo Kikín nos ha dado a conocer este momento muy satisfactorio para la Jerez Maleño. Quizás este año podríamos tener una campeona nacional aquí en Mala en categoría azul 12, ¿no? Un remate muy interesante por parte de las damas, de la dama blanca de Mireia. A ver, por aquí vemos la tercera partida. Con un remate también glorioso. Están ahí las negras muy cómodas. A punto de promocionar también. Y esta es otra partida, ¿no? Esta es otra partida muy interesante también. Ahí están, ¿no? Las partidas de Mireia Sánchez Cruz. A punto de mate, ¿no? Mate en uno, ¿no? Se mueve el rey por acá y dentro de la dama, ¿no? Bien, saludos a la gente de Mala. Sigan practicando el ajedrez. Sigan disfrutando de esos momentos del deporte de ciencia. Un remate muy elegante también por parte de Mireia. Con negras, ¿no? Jugadora del distrito de Mala. Está liderando la tabla de la categoría azul 12 nacional femenino en la plataforma Lichés. Aquí vemos el grupo A, ¿no? El grupo A. Bueno, aquí me parece que hay más grupos. Vemos por aquí hasta la sub 16, ¿no? Vamos a tratar de ver, a ver, la sub 8, cómo va por aquí. Bueno, vamos a ver la sub 8 femenino también. ¿Se puede ver? Bueno, ahí está la sub 8. ¿No? Leo. Bueno, la verdad que no sé muy bien quiénes son los jugadores. No sé si en esta categoría también tenemos representantes. Vamos a coordinar aquí con nuestro equipo técnico que de repente nos puede informar. Pero lo que sí podemos confirmarle es que tenemos dos representantes en la categoría sub 12 femenino. Está Darlene Gaspar también. Una chica muy talentosa también que está también en cualquier momento metiéndose en el podio de los que podrían llevarse el título, ¿no? Y, bueno, ha jugado también con Mireia, ¿no? Hace un... Sí, aquí me comentaban que también había jugado con Mireia. Así que se chocaron dos maleñas. Aquí, ¿no? Aquí se chocan dos maleñas. Sí, efectivamente. Dos jugadoras del distrito de Mala. No sé. Se chocan aquí. Y Mireia logra el título, ¿no? Frente... Bueno, logra ganar frente a Darlene. Bueno, suerte para las dos. Suerte para nuestras dos representantes del distrito de Mala que están en la categoría sub 12. Bueno, todavía tenemos unos 10 minutos para ver sobre el Mago de Riga, ¿no? El Mago de Riga. Vamos a ver una partida más del Mago de Riga. Estuvimos viendo algunos sacrificios el día lunes y hoy vamos a ver también un poquito más, ¿no? Por qué no, si tenemos por ahí unos 10 minutos todavía para seguir viendo la capacidad de cálculo, el ingenio, la imaginación del Mago de Riga. Lo vamos a ver aquí también, ¿no? Vamos a ver entonces esta partida. Os olviden, el día de mañana tenemos torneo de ajedrez. Están todos realmente invitados a nuestro torneo de ajedrez a partir de las 8 de la noche. A partir de las 8 de la noche tenemos nuestro torneo todos los jueves. Y el día viernes estará con nosotros Paula Paredes. Preparen sus preguntas, participen, interactúen de nuestro programa. Paula Paredes este jueves, perdón, este viernes estará también con una entrevista. Bien, aquí vamos a ver esta partida. A ver, vamos a ver. Acá juegan las negras. Le toca el turno a las blancas, ¿no? Bien, ahí va el Mago de Riga. Las negras jugaron este peoncito acá. ¿Sí? Jugaron este peoncito. Y aquí quizás algunos se puedan imaginar que las blancas deban capturar, ¿no? Quizás algunos digan que las blancas también pueden jugar un C3. También algunos dirán, bueno, hay que jugar un C3. Muy aparte que le hace una conexión, ¿no? Entre la dama y el peón de B2. Pero el Mago de Riga, que era un jugador muy arriesgado, ¿no? Aquí le pone un C4. Juega un C4. Y aquí vamos a ver la creatividad también del gran Mago de Riga. C4, se produce la captura, toma con dama y se expone a un peón E5 que va a hacer una amenaza doble, ¿no? Creo que es visible, creo que es visible, muy visible, ¿no? Que al capturar aquí este peoncito va a tener las negras la posibilidad de hacer un E5 y amenaza doble. Todo esto ya lo tenía calculado el Mago de Riga. Todo esto ya lo había visto el Mago de Riga, que no era nada improvisado, ¿no? Captura sin miedo y sin temor, poniéndole adrenalina a la partida. E5, captura sin miedo. Y todo ello porque el rey está en el centro y es algo que siempre lo hemos venido comentando, ¿no? Cuando el rey está en el centro, hay que abrir la posición, hay que buscar, de agarrarle de la yugular al rey, ¿no? Entonces aquí captura, jaque, jaque, a ver, si pone el alfil, acá se va a quedar débil, ¿no? Ya se van a ver por ahí algunas debilidades, el rey está en el centro, no es bueno tener el rey en el centro, ¿no? No es bueno poner ahí el rey en el centro, así que viene el jaque, tiene que ser algo las negras. Alfil E7. ¿Qué hacer en estos momentos? ¿No? Momentos interesantes, ¿qué hacer en estos precisos momentos? Esta semana hemos tenido el especial del Mago de Riga. Hemos visto ya varios golpes tácticos del Mago de Riga. Sigue la partida. Caballo. D4, ¿no? Caballo D4. No le importa a este alfil. Caballo D4, con intenciones de luego ponerlo en este lado y buscar el mate, ¿no? Poner posteriormente un caballo aquí y amenazar este punto, amenazar también por aquí imposible jaque mate. Caballo D4. Se produce la captura y coloca el alfil en F5, aquí ya poniendo la puntería, el jaque mate. Tienen que hacer algo las negras. ¿Qué pueden hacer las negras? Quizás jugar un caballo C6 para proteger esta debilidad. Podría venir también la captura del peón con la dama o podría venir la captura del peón con el caballo, dando un jaque. Hay varias posibilidades todavía. Vamos a ver aquí las negras no desarrollan el caballo, sino que deciden poner la dama en B4 para proteger la debilidad. Y las negras parece que lo tienen todo solucionado, aunque el alfil todavía está aquí abandonado. Captura. Captura y luego las negras colocan el caballo en C6. Bien, momentos interesantes. ¿Qué pueden hacer las blancas? Siempre hay que interrogarnos. ¿Qué pueden hacer las blancas en ese momento, en ese instante? Ah, el gran mago de Riga. ¿Qué crees que haya hecho el mago de Riga? Nos tiene la dama amenazada. Un saludo también al amigo Henry. ¿Cómo está? Bueno, aquí estamos viviendo esta noche de ajedrez. Recta final de nuestra transmisión. Bueno, aquí siguió en la partida la captura del peóncito y además la amenaza de la torre. Ahora, si la torre se va, las blancas pueden capturar que están muy felices, están sumamente felices hasta el momento, jugando cómodamente, a pesar de que no se notaba en una primera instancia. Pero, aquí vamos a ver cómo sigue la partida. No mueve la torre, sino que se enroca en largo. Se enroca en largo las negras. Se produce el enroque en largo. Aquí, captura el peóncito. A pesar de que en algún momento la dama podría venir a B7 y en algún momento generar una descubierta, ¿no? Porque desde B7 ya está apuntando por rayos X al rey y posteriormente también podría hacerle daño a la torre. Pero, a pesar de ello, el mago de Riga captura a este peóncito. No le tiene miedo a esa posible posición. Captura, ¿no? Hay que tener en cuenta que aquí las negras podrían hacer un B7 y en algún momento una descubierta. Una amenaza en ese punto, ¿no? Y además amenazando la torre. Pero todo esto lo tenía calculado el mago de Riga. Así que capturó normal, tranquilo. Y la dama baja a B7. Juega torre A1. Tratando de proteger. Se produce la descubierta. El mago de Riga sabe que puede escapar. Sabe que puede salir del peligro. G1, ¿no? G1. Claro que F1, ¿no? Porque viene aquí la dama al mate, ¿no? Así que G1, nada más. G1. Hay un pasito, nada más. Ahí, tranquilo. Bien. Captura en la torre. Parece que las negras lo tienen todo controlado. Pero, ojo, que aquí ya hay posibilidades de un salto de caballo para un posterior doblete, ¿no? Para una posterior amenaza doble. Sale la dama desde esa posibilidad, desde el ataque doble. Y las blancas del mago de Riga deciden poner más presión sobre A6, que es una debilidad tratando de recuperar calidad. Torre F8, jaque. Protegido también con la dama, jaque. Esta es una posibilidad, ¿no? Esta es una posibilidad. Ahí hay una serie de posibilidades. Yo he escogido esta variante para compartirlo con ustedes. Hay muchas posibilidades más. Pero le estoy poniendo esta variante de Rai C7. Una variante también muy posible y muy fácil de entender, ¿no? Sobre todo lo que yo quiero es que ustedes entiendan la jugada. Y también lo bonito y simpático que es el ajedrez. ¿Ven? Se produce ahí la captura. Y llegan a, finalmente, a simplificar las piezas. Llegan a un final donde el mago de Riga se impone, a pesar de tener una final de torre con caballo y el otro de las dos torres, ¿no? Que es una ligera ventaja, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también la cantidad de piones por parte de las blancas, ¿no? Muy juntos los piones. Y en algún momento eso es muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, por ahí vamos a cerrar esta transmisión. Espero que les hayas gustado esta noche de ajedrez. Feliz aniversario de la institución educativa 323. Y, bueno, aquí cerramos esta transmisión. Gracias por la sintonía. Mañana jueves tenemos torneo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿no? Después no dirán que soy malcriado, que los saludo, que soy sobrado. Buenas noches a todos. Gracias, Adri Perú. Adri Perú. Buenas noches. Gracias también, Adrián de la Cruz, por los me gusta. Rosaluz Peña Diego. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por el me gusta. Hasta el día de mañana. Permiso.